Salimos señores del baño y avanzamos un poquito, aquí tenemos una pequeña mesita, tenemos un pequeño refresito aquí de Coca-Cola con algunas bebidas, aquí tenemos una Alexis Vega de la mala suerte, vean nada más, no puede ser Alexis Vega, te queremos tanto y tú así haciéndonos estos malos, en la mayoría de los palcos señores, sobre todo como en este caso tienen comida, ahorita aquí tenía Noches del Pesebre, voy a abrir nomás ahí tantito más como para que vean, vean ahí tenemos un poquito de comida, alitas, todo esto siempre se puede comer, sobre todo para los invitados, una de las cosas más chidas de los palcos que siempre tienen este tipo de pantallas para que podamos pues estar al pendiente del partido, en dado caso de que si no estás viendo allá y te quieres venir aquí a servir algo, pues bueno no te lo pierdas y estás aquí de este lado viendo la televisión, tienen aquí algunas estas mochilitas que no sé si sean regalos, no lo sé, tienen aquí algunos cojincitos que están muy buenos, pues bueno señores vean en general esta vista que la verdad es que está bastante buena, ahorita no quiero destorbar porque ahí están haciendo estas grabaciones y la verdad es que vean está muy linda esta vista que vamos a tener el día de hoy, ahí está la señora Chidasposa justamente de ese lado, está todo es que vean está muy bien